Hay un informe de los Estados Unidos sobre China que está considerando ayuda letal para la guerra de Vladimir Putin, la guerra de Ucrania, se habría obtenido por funcionarios rusos, la información habría salido de fuentes rusas que, bueno, le han dicho Estados Unidos, básicamente lo que sigue, la siguiente fase es la entrada directa a la guerra de parte de China. Según la inteligencia inicial, Estados Unidos sugiere que China está considerando proporcionar ayuda letal a Rusia para la guerra en Ucrania. Esto se obtuvo de funcionarios del gobierno ruso, según los funcionarios estadounidenses, y un exfuncionario familiarizado con la inteligencia. Según lo que han dicho estos funcionarios, pasaron semanas corroborando la información de otras fuentes de inteligencia, de otros vectores, para tratar de entender si esto era información real o no. Los funcionarios y actuales y anteriores, con información adicional, se fue agregando a esta posibilidad, dice los múltiples hilos de inteligencia que sugieren que China está considerando brindar ayuda letal a Rusia, incluidas municiones y artillería, despertaron la alarma entre los funcionarios de la administración de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Particularmente, dado que tal movimiento de Beijing podría cambiar la dinámica de la guerra a favor de Moscú. O sea, la ayuda de China básicamente sería, y bueno, ya lo han dicho varios expertos en guerra del lado ruso, que la única manera de vencer a Ucrania sería con la ayuda de China. Y esta situación hasta el momento no se ha dado, al menos de manera oficial. Un ejército ruso alimentado y asistido por la infusión china de armas y plataformas de militares letales, habría dicho un funcionario de la administración de Biden que dice esto no va a ser bueno para la gente de Ucrania. Altos funcionarios también de la administración, incluidos el secretario de Estado, Anthony Blinken, el director de la CIA, William Burns, habrían dicho ya públicamente que su inteligencia advierte de que China podría proporcionar armas a Rusia. Dice China, por otro lado, lo ha negado. Ha negado que esté considerando enviar ayuda letal a Rusia y calificó la acusación de Estados Unidos de desinformación. Dice los funcionarios estadounidenses señalan que no han visto ninguna evidencia del movimiento o una decisión de China a dar el paso bueno. Y eso también hay que aclararlo. Estados Unidos ha repetido que no ven ninguna señal de que China está haciéndolo. La única información que tienen son de gente cercana a el Kremlin, gente cercana a Rusia y también gentes de otras áreas de inteligencia en otros países. O sea, todo esto les lleva a la conclusión de que sí lo están considerando, pero no ha habido ni un solo movimiento por satélite ni por inteligencia ni nada. Que ellos digan, ah, ¿saben qué? Si se está dando este cambio de fase por parte de China. O sea, la realidad es que al menos ya sabemos de dónde surgió la información, porque esa era la duda que todos teníamos de, bueno, de dónde saca Estados Unidos, que si hay posibilidades de que China entre al conflicto. Bueno, pues ya sabemos de dónde viene la inteligencia interna de Rusia, que podría ser pues meramente especulación. Pero mientras tanto, de ellos dicen que han verificado en otros vectores que la intención sí era esa, ¿no? Ahora que se vaya a dar, pues eso ya el tiempo lo dirá. Pero definitivamente, si China toma ese paso, el conflicto se expandería. 64 mexicanos fueron rescatados de una red de trata de personas en Canadá, en Ontario. Vivían en condiciones de vida deplorables. 64 mexicanos vivían aquí, los tenían encerrados. Según la policía regional de York, dice que estos ciudadanos nacidos en México han sido rescatados de una red internacional de tráfico laboral que operaba en Ontario y varias personas ya han sido acusadas. El subjefe de policía, Álvaro Almeida, dijo a los periodistas que el viernes que habían tenido información obtenida a través del proyecto El Norte, estos 64 personas estaban sujetos a condiciones de vida deplorables sin salida. Nuestros miembros se sorprendieron por las condiciones en las que vivían. Estos trabajadores son coaccionados con promesas de una vida mejor, salarios decentes, vivienda de calidad y eventualmente documentación. Pero pues son promesas obviamente falsas. Esto es esclavitud en una en un país pues que definitivamente pues tiene una fama de grandes condiciones positivas. Y seguramente claro que las tiene, pero también se dan este tipo de casos, se dan este tipo de agrupaciones en las que básicamente esclavizan a personas. En este caso a estos 64 mexicanos. Algo está pasando en el tema económico en China, porque ya van varios multimillonarios que dicen pues que no pueden sacar sus inversiones de ese país. Entonces pues como que cuál es el sentido, no vas, inviertes, crees en un país, pero ya no puedes sacar tus recursos, tus ganancias. Este multimillonario Mark Mobius dice que China está restringiendo los flujos de capital que quiere sacar. Este inversor con bastante experiencia en mercados emergentes asegura que China está restringiendo las salidas de capital. Y el que lo diga él hace que se genere evidentemente un boom de desconfianza porque dice bueno, pues entonces de qué sirve confiar en un país que simplemente a la hora de lo bueno, a la hora de la ganancia, pues no va a no me va a dejar sacar ningún tema, ninguna inversión. Dice que de momento no ha tenido ninguna explicación. Simplemente que no puede sacar los fondos de inversión de su cuenta en Shanghai, un tema que no es la primera vez que lo escucho en las últimas semanas. Incluso ya hay una movilidad de multimillonarios que se están saliendo a Singapur porque pues bueno, están viendo que algo está pasando, que están pues coartando o vamos tratando básicamente de que no saquen ningún dinero de ese país. Y lo están haciendo, pues no sé, me imagino que de formas alternas. Dice estoy personalmente afectado porque tengo una cuenta en HSBC en Shanghai y no puedo sacar mi dinero. Dice el gobierno está restringiendo el flujo de dinero fuera del país. Habría dicho Mobius en un programa de Fox Business. Dice así que sería muy, muy cuidadoso de invertir en China. Este tipo de noticias generan enormes confianzas. Y ahorita había una lista de inversionistas que querían entrarle con con inversión a ese país. Pues ya no lo van a querer hacer, ya no van a querer invertir. Y ese es un tema pues que también llama la atención ese cambio de vela que está haciendo China últimamente. Atentos con lo que está pasando en Bagmut. A pesar del enorme movimiento que hizo ayer Rusia, el que dijo ya tenemos rodeado Bagmut, que ya estamos a punto de conquistar esa zona. Pues numerosos ataques han sido repelidos en el área del Donetsk, en esa zona de Bagmut. Durante las últimas 24 horas la batalla no ha parado. Las fuerzas rusas afirman que están a punto de tomar la ciudad oriental de Bagmut. El foco de intensos ataques ha sido ahí durante ocho meses. Impresionante. Vamos que no han dejado nada. El jefe del ejército privado Wagner de Rusia el día de ayer, Pregoshin, decía que ya están rodeados y que solamente los ucranianos tienen una sola carretera que controlan en esa zona. Pero también ha salido el reporte desde Bagmut, donde aseguran que los ucranianos no ceden. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, dice que Bagmut está bajo presión cada vez más severa. La inteligencia del Reino Unido asegura que las fuerzas rusas y las tropas de Wagner han avanzado más en los suburbios del norte, lo que hace que esa sección de la ciudad esté controlada todavía por los ucranianos, pero a punto de caer. El comandante de las fuerzas terrestres ucranianas y el coronel general Olexker Sirinsky visitó Bagmut el día de ayer para reunirse con los comandantes locales sobre cómo reforzar las fuerzas de primera línea. Ahora, Bagmut, los ucranianos están recibiendo una fuerte ayuda que ha estado llegando en las últimas horas. Vamos a ver si esto es suficiente para sostener ese conflicto, esa guerra, ese enfrentamiento, porque la dureza de estar en el frente aseguran más o menos una persona que está en el frente tiene el promedio de vida de cuatro a seis horas. O sea, eso es lo que dura un soldado al frente de ambos lados. Es durísimo. El mismo presidente Volodymyr Zelensky advirtió esta semana que la situación al frente oriental se estaba volviendo cada vez más difícil. El mismo presidente Zelensky habría dicho que se necesitaba artillería y proyectiles para detener a Rusia. Y bueno, pues la entrega de dicho equipo permite que vehículos cruzar ríos, cruzar ciertos lugares que son muy complicados en este momento. Zanjas, por ejemplo, que hay mucha zanja, mucha humedad, muchas zonas que son muy de difícil acceso. Por eso también se ralentiza todo ahí. La misma Unión Europea, distintos países han estado acelerando el paso para hacer la entrega de equipo porque las cosas están muy complicadas en esa región. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.